El Gobierno de México inició en 2019 diversos programas para apoyar a los productores del campo con el objetivo de impulsar la producción de alimentos en todo el país, entre ellos se encuentran Sembrando Vida, Producción y Fertilizantes para el Bienestar, Bien Pesca y Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, los cuales se encuentran a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural con una inversión de 133.024 millones de pesos. En el caso del programa de fertilizantes, desde el 2019 a 2024 se han invertido 44.183 millones de pesos para finalizar la entrega de un millón de toneladas de fertilizantes en el territorio nacional para el beneficio de 2 millones de pequeños productores y atender 3 millones de hectáreas de superficie arable. Cabe mencionar que el programa comenzó en Guerrero en abril de 2019, en 2020 se integró a los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, en 2022 se incorporó Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit y Zacatecas y a partir del 2023 se integró las 32 entidades federativas para producir principalmente maíz, arroz, frijol, trigo, amaranto, chía, café, caña, cacao, nopal y miel. Mientras que Sembrando Vida, considerado como el programa de reforestación más grande del mundo, tiene presencia en 24 entidades, en las que hay más de 18.000 comunidades de aprendizaje campesino y donde se acumulan 1.488 millones de plantas de árboles frutales y maderables a lo largo de 1.106.000 hectáreas, y hasta el momento 441.000 sembradores participan en el programa. Como parte fundamental para impulsar estos programas, el gobierno de México destinó una inversión de 300 millones de dólares para la rehabilitación de las plantas productoras de fertilizantes de petróleos mexicanos. En el caso de la planta de amoníaco en Cozoleacaque, se compone de cuatro plantas de amoníaco de los cuales una de ellas finalizó en enero del 2023 y ya se encuentra produciendo a su capacidad total, la segunda planta estará lista en febrero del 2024 y dos más hasta mayo del 2024. Estas plantas producen urea, que es la materia prima de los fertilizantes que están elaborando en Proagroindustria, lo que permite generar una cadena de valor para garantizar la soberanía alimentaria. Mientras que la planta del Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas Michoacán ya está produciendo fertilizantes fosfatados, así que en este año se llegará a una producción de 1.700.000 toneladas de fertilizantes, con lo que va a suministrar al 100% los programas de Sembrando Vida y Fertilizantes para el Bienestar. Sembrando Vida hoy es un programa el más grande de reforestación en el mundo, que combina las técnicas modernas en la agricultura con los saberes ancestrales de nuestros campesinos y campesinas. Sembrando Vida está en 24 entidades y se trabaja a través de más de 18 mil comunidades de aprendizaje campesinos. Juntos estos campesinos y campesinas han cultivado mil 488 millones de plantas de árboles frutales y maderables a lo largo de un millón 106 mil hectáreas. 441 mil sembradores y sembradoras reciben un jornal de seis mil 250 pesos mensuales. Justo el día de hoy estarán recibiendo su primer depósito del año por su trabajo del mes de enero. Este año tenemos una inversión de 38 mil 928 millones de pesos y la propuesta de reforma constitucional del presidente al artículo 27 es garantizar este programa en la Constitución. A la letra dice la iniciativa que se garantizará un jornal seguro y permanente que se incrementará cada año para que puedan seguir trabajando sus tierras como a través de tener un derecho al jornal mensual seguro justo para cultivar las tierras y sembrar árboles frutales y maderables y también otras especies como el café y el cacao que requieren su transformación. El espíritu de esta reforma es que coman los que nos dan de comer. Muchísimas gracias. El primer programa, el programa de producción para el bienestar, ejecutado desde el año 2019 a la fecha, cuenta con una inversión acumulada de 81 mil 494 millones de pesos. El monto para ejercer este año es de 16 mil 255 millones de pesos y se beneficiará con ello a más de dos millones de productores de pequeña escala de diferentes cultivos, destacando maíz, frijol, trigo, arroz, amaranto, chía, café, caña de azúcar, cacao, nopal y miel. Es de destacar que el 35.1 por ciento del padrón corresponde a mujeres y el 56.3 por ciento a productores de poblaciones indígenas. En el caso del programa de fertilizantes para el bienestar, este suma una inversión acumulada desde el año 2019 que inicia en el estado de Guerrero como programa piloto de 2019 al 2024 de 44 mil 183 millones de pesos. El monto para ejercer este año es de 17 mil 489 millones de pesos y se entregará un millón de toneladas de fertilizante en todo el territorio nacional. De esta forma se beneficiarán a dos millones de productores y atenderemos tres millones de hectáreas de superficie arable. Vale destacar que el 37 por ciento de los beneficiarios el año pasado fueron mujeres campesinas y el 33 por ciento fueron personas de las comunidades indígenas. Y finalmente el programa de Bien Pesca que suma una inversión desde el año 2020 que inicia este programa al 24 de 7 mil 343 millones de pesos. El monto a ejecutar para este año es de mil 571 millones de pesos y se beneficiarán 191 mil 594 productores, pequeños ribereños y de aguas continentales. El padrón lo integran más de 40 mil mujeres, muchas de ellas trabajadoras operativas. Destacaría que el total acumulado de los tres programas desde el año 2019 al 2024 asciende a 133 mil 24 millones de pesos. Ustedes saben también que Pemex había adquirido plantas de fertilizante que se compraron a un precio el doble de lo que valían y en condiciones de chatarra. Nos costó mucho trabajo, dos años, echar a andar las plantas de urea que se refleja aquí en la barrita café. Estas venían produciendo la de fertilizantes fosfatados en Lázaro Cárdena, Michoacán. Bueno, pues, este ha sido el comportamiento en los años del incremento de la producción. Vamos a cerrar este año con un millón 700 mil toneladas. Aquí, echamos a andar después de 21 años la planta de urea, una de ellas. La segunda planta de urea, este mes, a finales de este mes, la vamos a echar a andar. Por eso, esto se va a duplicar de la misma manera que las plantas de amoníaco que producen la materia prima para la producción de urea. Esto nos va a significar que el 100% del programa de entrega de fertilizantes a los pequeños productores agropecuarios de nuestro país va a estar al 100% con producción de petróleos mexicanos de fertilizantes. La región sureste de México, conformada por los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, son de suma importancia para la agricultura del país. Estos estados son grandes productores de granos básicos, como el maíz, arroz, ajonjolí en grano, cacahuate, cacao, calabaza chihuahua o pipián, frijol, milpa y sorgo en grano. Con su importante producción y técnicas ancestrales, son participantes activos del programa Fertilizantes para el Bienestar. En Veracruz, la mayor parte de sus cultivos son de temporal. Por esta razón, el inicio de las lluvias es la mejor época para fertilizar. El insumo funciona cuando el terreno está húmedo y es un apoyo gratuito para incrementar el rendimiento de los cultivos. El programa Fertilizantes para el Bienestar ha beneficiado a más de 72.000 productores con la entrega de más de 37.000 toneladas de fertilizante. En Oaxaca, el 90% de la producción del maíz y milpa es de temporal y 10% de riego. En estos cultivos es importante que el fertilizante DAP se aplique al momento de realizar la siembra y la urea en los 30 días posteriores. El fertilizante entregado en Oaxaca fue de más de 52.000 toneladas entre DAP y urea, beneficiando a más de 173.000 productores. En Quintana Roo, el fertilizante se utiliza para los cultivos de maíz, milpa y frijol. Bajo el sistema rosa tumba y quema, es importante tener una densidad de al menos 40.000 plantas por hectárea, sembrar en el suelo húmedo y en hileras separadas. En el estado, se benefició a más de 25.000 productores con la entrega de más de 14.000 toneladas de fertilizante. En Chiapas se siembra maíz, milpa, sorgo grano, cacahuate, calabaza chihuahopipián, ajonjolí en grano y frijol. Se recomienda al productor que cuando se aplique el fertilizante, lo entierre para aprovecharlo adecuadamente y que considere que la cosecha deja parte de rastrojo en el suelo. Este sirve como materia orgánica. En el estado, se entregaron más de 79.000 toneladas, beneficiando a más de 260.000 productores. En Tabasco, se siembra cacao, un cultivo especial en el país. Para su siembra, se les recomienda a los productores aplicar el fertilizante pasando las primeras lluvias, verificando que exista suficiente humedad. Con el uso del fertilizante, se les invita a combinarlos con bioinsumos, como compostas, lombricompostas y lixiviados. En este estado, se beneficiaron a más de 25.000 productores con la entrega de más de 11.000 toneladas de fertilizante. En Yucatán, la mayor parte de la agricultura es de temporal y se concentra principalmente en la región conocida como Sur. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, se ha beneficiado a más de 29.000 productores. De junio a septiembre, es la mejor época para aplicar el fertilizante, debido a que las lluvias humedecen los cultivos. En el estado de Yucatán, se han entregado más de 15.000 toneladas de fertilizante entre DAP y UREA. En Campeche, la producción de maíz se sostiene principalmente mediante el sistema milpa de rosatumba-quema. En este sistema, es importante tener una densidad de al menos 50.000 plantas por hectárea, sembrar en suelo húmedo, en hileras separadas 1 metro y 50 centímetros entre cepas. El proceso de cultivo de la milpa tradicional en Yucatán abarca por lo general varias etapas, desde la selección y medición del monte, la rosa, la tumba, la quema, la siembra y la cosecha. La aplicación del fertilizante debe ser minuciosa, cuidando que no caiga sobre la semilla y las plantas. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, se ha beneficiado a más de 27.000 productores. La entrega de fertilizantes en la región sureste de nuestro país se ha logrado gracias al trabajo en conjunto del gobierno federal, gobiernos municipales y trabajadores de distintos organismos, beneficiando con el apoyo directo y sin intermediarios a más de 600.000 héroes de la alimentación. La región centro del país se caracteriza por su importante actividad agrícola de la mano de pequeños productores, que se dedican a sembrar arroz, maíz grano, frijol, amaranto, avena grano y milpa. Esta región está conformada por la Ciudad de México, Guerrero, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el año 2019, el Estado de Guerrero fue el primero en ser partícipe de la entrega del insumo del programa Fertilizantes para el Bienestar. Al día de hoy, se han entregado más de 150.000 toneladas de fertilizante, en apoyo a más de 331.000 pequeños y medianos productores de la región. En la Ciudad de México, la agricultura es una actividad muy importante, además de preservar técnicas ancestrales como la chinampa. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, en el Estado se entregaron más de 1.000 toneladas de fertilizante, beneficiando a más de 3.300 productores. Hidalgo es un estado productor. El 29.3% de su territorio es ocupado para fines agrícolas. Con el programa Fertilizantes, se han entregado más de 23.000 toneladas de insumo, beneficiando a más de 51.000 pequeños productores. Puebla es un estado donde se producen un aproximado de 120 cultivos, siendo el maíz el más importante, teniendo una superficie sembrada promedio de 600.000 hectáreas. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, se han apoyado a más de 92.900 productores con más de 47.000 toneladas de insumos entregados. Morelos es un importante productor de granos básicos, especialmente de arroz, calificado como uno de los mejores en el mundo por su alta calidad. En apoyo a sus productores, con el programa Fertilizantes para el Bienestar, se entregaron más de 4.000 toneladas, beneficiando a más de 7.600 productores. Tlaxcala cuenta con una superficie agrícola pequeña, pero muy importante para la producción de granos básicos. Más de 25.000 productores fueron beneficiados con fertilizante, entregando un total de más de 13.700 toneladas de insumo. El Estado de México cuenta con una variedad de microclimas que le permite cultivar distintos productos agrícolas. Uno de sus principales productos es el maíz grano y sobre todo las razas nativas tesoros de nuestro país. Fue en el Estado de México, donde el programa Fertilizantes para el Bienestar 2023 inició a nivel nacional. El banderazo de salida ocurrió en la comunidad de Guadalupe Cachi, Pueblo Mazagua, en el municipio de Ixtlahuaca de Rayón, con la entrega de alrededor de 100.000 toneladas de insumo. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, en este estado se ha beneficiado a más de 123.000 productores y productoras de granos básicos, entregando más de 72.000 toneladas de insumo. Las mujeres tienen un papel fundamental en la producción de alimentos. Ellas también son encargadas de sembrar y mantener la alimentación y economía familiar. Tan solo en el Estado de México se ha beneficiado a 58.705 mujeres. Para que las y los productores tuvieran un mejor uso del fertilizante, en cada seda se impartieron capacitaciones con la finalidad de que las y los agricultores aprovecharan de una manera eficiente el insumo que recibieron por parte del programa y producir más y mejores alimentos. Estos cinco estados son fundamentales para el sector agroalimentario de México, con una siembra importante de maíz y milpa, trigo, sorgo, garbanzo, avena, cebada, frijol y otros granos básicos. Por esta intensa actividad agrícola, la zona noroeste del país participa en el programa Fertilizantes para el Bienestar. Baja California y Baja California Sur conforman la segunda península más larga del mundo. Ambos estados participaron en el programa Fertilizantes para el Bienestar, con una entrega de más de 200 toneladas a más de 400 beneficiarios. Sonora es el segundo estado con más espacio para la agricultura en nuestro país. La entrega de fertilizantes en el estado fue de más de 1.300 toneladas, beneficiando a más de 2.400 productores. Sinaloa es una entidad clave en la producción de alimentos para consumo nacional y de exportación. Su participación en el programa Fertilizantes para el Bienestar tuvo impacto en más de 51.600 productores, con la entrega de más de 97.000 toneladas del insumo. Chihuahua es un territorio importante en la agricultura. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar se ha repartido más de 21.000 toneladas de insumo en todo el estado. El programa Fertilizantes para el Bienestar considera preferencial la atención a las y los productores de pueblos originarios, aquellos que tienen saberes tradicionales sobre los cultivos y que históricamente habían estado al margen de los apoyos de fomento productivo. En Chihuahua, un aproximado de 110.000 personas pertenecen a un pueblo indígena, de los cuales el 85% viven en 23 municipios ubicados en la Sierra del Estado. Las mujeres rurales en Chihuahua tienen un papel fundamental en la agricultura. Ellas trabajan la tierra, producen alimentos para su familia y se encargan de mantener a la agricultura como una actividad primaria. Con el programa Fertilizantes para el Bienestar, en Chihuahua se benefició a más de 14.000 mujeres. Los fertilizantes son uno de los insumos agrícolas indispensables para que los cultivos tengan un mayor rendimiento. Son nutrientes de origen mineral, animal, vegetal y o sintético, que contienen elementos principales para la tierra, como el nitrógeno, fósforo y potasio. El uso de estos insumos se refleja en una mayor producción y aprovechamiento de los recursos, que tiene un impacto positivo en la economía familiar de los agricultores. La cantidad y dosis de fertilizante se definió conforme al cultivo y extensión territorial. Su entrega ha sido un trabajo conjunto, entre dependencias, gobiernos estatales y municipales, atendiendo de forma gratuita, directa y sin intermediarios, a más de 39.000 productores beneficiados de la región. La entrega de fertilizantes en la zona noroeste del país ha sido un trabajo con diversos inconvenientes, como problemáticas de transporte para movilizar el insumo y acceso a todas las comunidades. A pesar de ello, se utilizaron más de 4.000 tráileres para llegar a cada uno de los beneficiarios. El programa Fertilizantes para el Bienestar tocó tierra en la zona noreste del país. Productores de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas forman parte de este programa, recibiendo el apoyo gratuito y directo, fortaleciendo su economía y garantizando su alimentación. Las y los productores de maíz, frijol, trigo, cebada, avena, sorgo y otros granos básicos, principalmente pequeños productores de alta y muy alta marginación, así como aquellos pertenecientes a comunidades indígenas, han estado históricamente al margen de los apoyos de fomento productivo en el sector agroalimentario. Ellos han trabajado la tierra de generación en generación, manteniendo tradiciones, usos y costumbres, pero sobre todo un amor al campo que se ve reflejado día con día en nuestras mesas. La zona noreste del país tiene territorios extensos, de difícil acceso y con situaciones particulares. Coahuila enfrentó un grave problema de sequía. Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas enfrentaron problemas con la movilización del insumo, siendo Durango el estado con las entregas más complicadas, debido a su zona serrana y sus pocas vías de acceso. A pesar de estos inconvenientes, el Programa Fertilizantes para el Bienestar entregó en esta zona más de 51.000 toneladas entre DAP y UREA, transportados en más de 1.300 tráileres. Con estas acciones, se busca incrementar la producción de granos básicos de forma sustentable e impulsar el desarrollo y crecimiento del campo. Pero aún más importante, se busca mejorar la calidad de vida de las familias campesinas e indígenas que se dedican a la producción de alimentos, ya que la cantidad de insumos que reciben significa un ahorro en los costos de producción agrícola, impactando de forma positiva en su economía familiar.